Pareos y permisos para ausentarse han sido parte de la tónica de los últimos días en la Cámara Baja. Esto en el contexto de las campañas. En su mayoría son parlamentarios que van a la reelección, aunque también algunos aspiran al Senado. La semana pasada, las distintas bancadas acordaron implementar un receso parlamentario de cuatro semanas, antes de las elecciones del 17 de noviembre. Decidieron compensar ese lapso en el que no habría trabajo legislativo con sesiones adicionales los días lunes durante los meses previos. El tema genera polémica porque los diputados seguirán teniendo su dieta sin que asistan los días correspondientes al Congreso. A mí me parece que deben donar su dinero y que no me parece correcto que hagan esto como algo normal. La idea de que en el fondo voy a trabajar un poquito más otro día, con eso me tomo un mes libre. A mí me parece del todo imprudente. Panorama que se da cuando falta todavía seis meses para las elecciones parlamentarias. Y a la medida en que se acerca la fecha, la asistencia será un problema aún mayor. Lo importante es que la Cámara de Diputados siga trabajando y cumpliendo con la tarea que le corresponde, que es la fiscalización y la formación de las leyes. Se podrán ajustar las fechas, pero lo que no puede haber es sesiones menos a las que están programadas. El acuerdo de receso en la Cámara entre los parlamentarios genera críticas en la ciudadanía. Creo que ellos deben trabajar igual que todos nosotros todos los días y como corresponde, no hacer recesos. Creo que no corresponde, no entiendo mi ambiente de trabajo, no entiendo esas cosas. Me parece espantoso, espantoso. Deberían trabajar. Creo que les falta un mayor compromiso, un compromiso de honor. Ellos los honorables creo que tienen que partir por ahí, un compromiso más de honor. Además, entre octubre y noviembre se tramita la ley de presupuesto, por lo que esta medida añadiría cambios en el calendario legislativo. Un tema que aún no está del todo zanjado, pero cuyo espíritu genera más polémica que acuerdo en la opinión pública.